El abandono de infraestructuras a medio de construir o incluso un menor porcentaje es una situación que inquieta a las autoridades regionales. En especial, la preocupación surge desde el Consejo Regional de los Lagos, el cual ha acordado solicitar a la unidad de control del gobierno regional que se realice una auditoría para que el Consejo Regional conozca a cabalidad las causas de que varias empresas constructoras abandonan las faenas o bien se determinen qué problemas administrativos son los que ocasionan esta situación. Finalmente, el Consejo Regional, cada uno de los consejeros y consejeros, estamos muy preocupados por la cantidad de obras que hoy día están paralizadas. Y eso nos preocupa porque son recursos aprobados por el Consejo Regional que han estado en ejecución y por distintos problemas han tenido que paralizar. Para ello, hemos acordado en forma unánime solicitar a la unidad de control del gobierno regional que se haga una auditoría para que nosotros conozcamos cuáles son las causas de por qué tantas empresas abandonan algunas obras o también conocer cuáles son los problemas administrativos o también desde el punto de vista de construcción, por qué está pasando esto. Porque nosotros aprobamos los recursos para poder ejecutar los proyectos. Después las unidades técnicas, los encargados de licitar estas obras, de adjudicarla y también de supervisarla, tienen que dar cuenta de cuál es el estado de situación actual de tantas obras en cada una de las provincias de la región de los lagos que hoy día están paralizadas y no están cumpliendo el objetivo por el cual el Consejo Regional lo aprobó. Queremos tener el máximo de transparencia cuál es la situación que pasó en cada una de las obras, en cada una de las ciudades que hoy día esas ejecuciones están paralizadas. El consejero regional añadió que los recursos comprometidos para este tipo de obras significan un porcentaje significativo dentro del presupuesto regional, más allá de que la cartera de obras públicas maneje cuantiosos recursos. Sin embargo, se espera que con las acciones emprendidas pueda esclarecerse la motivación de la interrupción de los trabajos en infraestructuras que se ven trunqueados a fin de que esta situación evite repetirse en futuras obras.